Llega con mano dura HITALO 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 Alberto Gómez Líder ve este gran espectáculo Poniendo en alto al estado de Hidalgo Porque lo más solicitado es lo más cotizado Solo observa Sigue observando TITANO El primer tema de la noche El tema que nos dice se llama y se titula Queremos presentarles este tema Para que usted baile Para que usted baile Disfrute A manera Y al estilo del sonido gitano Dice Vámonos La cumbia De los espectros Esta noche Aquí va Vámonos Vámonos Venga con sabor esta noche Aquí iniciamos Venga como dicen Ándale sabroso Escúchala Ándale para el gordo Toda la banda presenta esta noche ¡Ay! ¡Vámonos! Venga con sabor Me bailan esas luces Sabroso Lo que no Aquí iniciamos la voz Hoy con sonidos gitano esta noche ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Venga la música sabrosa! ¡Venga, dice! ¡Ándale, gitano! ¡Venga la música sabrosa! ¡Sabor! ¡Cómo no! ¡Ata dice! ¡Esa noche con sabor! ¡Vera nada más! ¡Aquí iniciamos! ¡Oigo sonido gitano! ¡Aquí va! ¡Ese es el espectáculo de sonido gitano número uno! ¡En Hidalgo! ¡Ufía! ¡Esa noche hacemos para... ¡Para las chelas! ¡Yuca! ¡Manuel! ¡El Goche! ¡Pachuquita la Bella! ¡Ya presentes anoche! ¡Toda la gente de Pachuca! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Música! ¡Ajá! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia esa noche! ¡Cumbia! ¡Vámonos, señores! ¡Oye la gente de Richard TV! ¡Ya presentes anoche! ¡Baila! ¡Y gúsele esta noche! ¡Buenos sonidos de ICERN! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos! ¡Último cachito! ¡Vámonos! Venga con sabor Mira que bonito baila la banda Si señor, esa noche Bienvenidos Este es el espectáculo número uno de sonidos gitanos Señoras y señores El número uno llamado sonido gitano Gitano En esta noche, una cumbia sabrosa que encontramos en los recuerdos del sonido gitano dice Gitano Así de que señoras y señores Vamos a recordar esta bonita cumbia sabrosa Se llama la cumbia de la cordillera Dice así Vámonos Venga como dicen Ándale con sabor La perra vida Wander Roy Stacer Y el padre del perro negro El termoño Esta noche Mira como dicen Venga el ritmo de la cordillón Ritmo de la cumbia Ritmo de la cumbia ¡Sí, señores, anoche! ¡Cuánto se sube la cima de un árbol de oro! ¡Cuánto se sube la cima de un árbol de oro! ¡La gente de Santa Mónica! ¡Es Pasayuca! ¡Santa Periódica, gente! ¡Bienvenidos, buena noche! ¡Me quedaré yo a Dios, mi negra querida! ¡La gente de la Ciudad de México! ¡Hasta Noguel, pal! ¡Apros! ¡La Menaza! ¡Sonido, La Menaza! ¡Hasta Noguel, pal! ¡Ya nos acompañan esta noche para Arturo! ¡Y toda la banda presente! ¡Ata Dicen! ¡Mirán qué bolita, cumbia! ¡Sabroso! ¡Buenos sabor! ¡Aníbal! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Y más sabores esta noche! Hoy venimos a poner buena música Buen sabor esta noche Suena la acordeón Que pique, pique, pique Que repique la acordeón Hoy nomás Qué bonito se escucha la acordeón Qué triste es la acordeón Qué bonito se escucha la acordeón Qué triste es la acordeón Qué divertido se escucha la acordeón Qué lustro se escucha la acordeón Bueniorno Hoy si le dieron permiso al pinche gordo No que no, salud Otro pinche feo llegó Puro pinche feo esta noche ¿Ya te vas? No te vayas a regresar Ahí nomás, mira más que bonito pinche cubier Estamos escuchando esta noche Que bonito tema, estamos escuchando por parte del sonido gitano Música de Puebla que hoy nos acompaña a todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan En esta noche para trabajar la buena música Esta noche, vamos a bailar, vamos al pinche El nuevo mambo de Puebla El mambo de dónde? Es el nuevo mambo de Puebla ¿A poco? Bailamos señores Esta es la música de sonidos gitano Chélele Vámonos Chélele Esa noche como dicen Hablar La gente de Santa Rita ya presente Hay en el alto Hay en Xunaca En la 10 de mayo En San Antonio Ándale ni hablar En la chipotla Sabor Venga Esta es la música que les gusta a la gente de Santa Mónica Santa Rita y Santa María Sí señor Sí señor, esta noche Ay Ay con sabor Me gusta el mambo El mambo de Puebla Y de Pachuca Esa noche Saborcito Pancho Brilla El sample Ándale hija de iluminaciones Para el hija de pantallas En agua azul Esa noche Ándale Atáscale bonito Que se escuche ese pinche bajo Y los amores Son a los amores Quítalo Chulo los amores Chulo los amores Míranos como vince Me gusta el mambo Y hablar Como Matrisco Y hablar Como le gusta la pinche parca Y hablar Como le gusta la parca Y hablar Tengo el juzzingo Y hablar En San Martín Y dice Hablar Allá en Isucar Y hablar Y hablar Puebla Y hablar Ya está sonido Quitando Y hablar Esta noche Aquí va Suena de sonido Suena de con sabor Esta noche Para el pinche gordo Ya anda bailando El pinche gordo Puro santavariante Cajete Ahora si lo dejaron salir Cumbia Nova Ahí no lo más Esta noche Titano